El Poder Ejecutivo Los tres serán convocados a comparecer de manera individual por integrantes de la quinceava legislatura de Quintana Roo. Oscar Montes de Oca Rosales, ex subprocurador de la Ciudad de México y señalado en el 2011 por el delito contra la Administración de Justicia cuando laboraba en la Procuraduría General de la República. Julio César Moreno Orenday ha sido encargado de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo, director de la Policía Judicial en el 2009. El gobierno de Paul Carrillo se desempeñó como director del área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entre otros cargos. Gustavo Salas Salgado es el actual fiscal interino nombrado el 28 de diciembre tras la renuncia de Miguel Ángel Pech Sen.